Han pasado 23 años desde la primera conferencia de las partes sobre cambio climático. Estos primeros años han estado llenos de buenos propósitos, ideas, promesas, protocolos y acuerdos. Y si bien es cierto que el mundo en estas dos décadas ha mejorado la visión sobre temas como cambio climático, energías sostenibles, ciudades verdes y coches eléctricos, también es que aún falta mucho por hacer. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establecida en mayo de 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, entró en vigencia en marzo de 1994, con la premisa de reforzar la conciencia pública a escala mundial sobre los problemas relativos al cambio climático. La convención cuenta con 195 países firmantes. Se denomina Partes a los países miembros de ella. México firmó la convención en 1992, ratificándola al año siguiente, y la cual entró en vigencia el 21 de marzo de 1994, siendo uno de los países fundadores. Entre los objetivos principales se destaca la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para impedir riesgos en el sistema climático. La Conferencia de las Partes se establece como el órgano supremo de la Convención y la asociación de todos los países que forman parte de ella. En las reuniones anuales participan expertos en medio ambiente, ministros, jefes de Estado y organizaciones no gubernamentales. Este año se llevará a cabo en París, Francia, para lo cual el presidente Macron propuso a los países que lo deseen antes de 2020, revisar al alza su ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar sus compromisos financieros. Notimex